Unos caramelos ya me he cogido del bar, del bautizo de Alan, el chico de los ecuatorianos del bar. Su papá son Rubén y Kerly, la hija, y por eso vamos a hacer una especie de preparación del puesto de variación de algo así, de banderas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!